En los espejos fríos de la oscuridad Aparecieron tus colores Toda la bruma que ocupaba el lugar Quien sabe hoy donde se esconde Pero el secreto viene de un solo lugar Y vos quizás quien sabe de dónde Eterno atardecer sentado al borde de El abismo más oscuro Quien puede descorrer El velo que una vez No lo hizo todo tan absurdo En los jardines que aún se guarda en vos En los ojos también sin policía La vida hoy tendrá una triste realidad La verdad y la mentira Pero en cada sombra que ocultó a mi corazón Sabía yo que estabas viva Eterno atardecer Eterno atardecer El abismo más oscuro El abismo más oscuro El abismo más oscuro